Carta al Comandante Alicante Cuando llego a Caracas, a la parroquia La Viga, en el año de 1969, ya Ali Gómez García andaba dándole rienda suelta a los sueños de revolucionar el mundo y construir uno justo y socialista. Andaba Alicante junto con Francisco Huitac y otro poco de gente echándole pichón. El tiempo que le tocó vivir a Ali no fue precisamente un tiempo de alegría y libertad, sino de desaparecidos, torturados, clandestinidad y persecución. Nos reunimos en una capillita que más bien pareció un garaje al final del barrio Alcármen. Yo era un muchachito y me llamaba la atención. Como ejemplo a seguir, el valor y el empuje, no solo de Alicante, sino de toda aquella gente que luchaba con empeño y con muchos riesgos. A ese Ali Gómez García, Alicate, Ñangara, Hilario, Nicanor, como le decimos, de dimensión humana y trascendente y universal, es a quien le escriba. El sacudón del mes de febrero del año 1989, Ali, le quebró el espinazo a la oligarquía, desordenó su orden y en gran medida acabó con su autoridad, con la poca gobernabilidad que les quedaba. Esa es la gran importancia de esa explosión de la gente. A partir de allí, se abrieron las puertas para aumentar nuestra combatividad y el ejército dejó de hacer y ser el ridículo de los gobernantes de turno, como la vez aquella en que una simple barragana con para títulos vistió un uniforme de gala militar para dirigir una actividad en predios militares. ¡Qué vergüenza, hermano! En tu parroquia, nuestra parroquia, fue impresionante. Debiste estar allí y presenciarlo, ver y estar con más de 3.000 personas dispuestas al combate, marchando por las calles principales, igual que en el año 1992 y muchas otras veces más. Hay una anécdota de unos policías metropolitanos, tantas veces asesinos de nosotros, que al encontrarse rodeados por tanta gente, clamaban y casi lloraban para que no les fuéramos a hacer nada, que ellos no estaban con el gobierno, que ellos no tenían nada que ver, y la gente de La Vega les pasábamos por el lado casi ignorándolos, dándonos más bien lástima y sintiendo el desprecio. La gesta, comandante Alicate, de las elecciones de 1998, fue de tal magnitud que aunque adecos, copellanos y masistas siempre hacían trampas en el organismo electoral, esa vez fue tan contundente y masivo el triunfo del pueblo que no pudieron desconocerlo. Los venezolanos, para tu orgullo post tu malicate, hemos reabierto las puertas a la historia mundial en pleno siglo XXI, porque hubo un imbécil que pregonó que había llegado el fin de la historia, que con el neoliberalismo nos iba a llegar a nosotros los pobres la felicidad por goteo. No goteo, sino chorreada la que se llevó él. Pero esas puertas no las abrieron los venezolanos de Alcurnia, esos que tienen sueños orgásmicos de vernos invadidos por los yanquis, sino nosotros, los de a pie, el perro calentero, el obrero, la compañera de la casa, el estudiante, el recoger atas, el vikingo de la esquina, las putas, los mariscos, los olvidados y anónimos del capitalismo. Coño, por cierto, Alí, tú sabes quién sigue dignamente andando hacia adelante, porque hay muchos en este proceso histórico y revolucionario que han andado hacia atrás, como un buen Quijote, Francisco Huita, ya no es cura, gracias a Dios y amén. Ayudó a parir tres muchachotes que ya andan escribiendo su propia historia, se casó con una mujer lindísima también, de espíritu, que lo acompañas en sus buenas locuras y ande igualito, hermano, persiguiendo sueños y con nosotros de todo corazón. Punto y seguimos, hermano. La oligarquía comenzó de una vez a conspirar. Era mucha la plata y los privilegios que estaban perdiendo si el pana Hugo continuaba de presidente. Y en el año 2002, coronan un golpe de Estado. Pero eso fue como dijera Teresa, que es mi mamá, un peo entre un chinchorro, no le duró nada el gustico. Del despecho a la alegría tituló un largo corrío, el poeta Gino González, el del socorro allá en Huarico. Y así fue. El 11 de abril nos mataron un poco de gente en Puente Lleguino, en la avenida Varal. Secuestran a Chávez y dan el golpe. Ahí comenzó el despecho, el llanto, la tristeza, por todo el país. El 12 de abril fue un día gris, de luto. Y el 13, hermano, lo apoteósico. Conectados por el lenguaje del corazón y el sentimiento, nos movimos como un solo hombre y mujer, y con una sola consigna. Queremos a Chávez. Y lo logramos. Y lo más importante fue que no existió después un sentimiento de odio, de revanchismo, de salir con los machetes a cortar cabeza, por parte nuestra, porque la pequeña burguesía y los ricos sí estaban cagados y salieron como ratas que abandonan un barco. Nos comportamos esos días con mucha tranquilidad, solo comparado en gesta con la realizada por los hindúes para librarse de los ingleses. Pero mosca, porque un buen día también podemos perder la compostura y formar la rochela por unos 100 años. Entre tantas batallas buenas que usted, cámara, se ha perdido, estuvo un paro petrolero, porque estos carajos de la oligarquía no se cansan ni se cansarán de conspirar. Por eso es que como pueblo no debemos bajar la guardia y comprender que esto es una lucha de clases y no se resuelve con varitas mágicas. Ese paro nos lo vacilamos de lo lindo. También único en el mundo, 64 días en que nos dejaron hasta sin gas para cocinar, pero igualito salieron con el rabo entre las patas. Y así ha transcurrido la cosa. Entre fuerte y dulce como el guarapo. En estos momentos del mes de enero del 2008, en que te escribo, estamos pasando el amargor de una derrota. Y para que tú veas, la derrota no viene de afuera, sino de adentro, de nuestras propias filas. Hubo mucha traición, gente apostando tan solo a sus mezquindades, gente que cree que un cargo es la revolución, gente que se le subieron los humos a la cabeza, conspiraron para que la reforma propuesta por el presidente no se lograra, porque podía definitivamente voltear la tortilla a favor de nosotros los pobres. Pero las derrotas son interesantes, porque es de ellas de donde se aprende. Hoy, todos los cerebros de los verdaderos revolucionarios deben y tienen que estar rechinando, pariendo ideas. Llegó el momento de la reflexión serena y profunda. Nosotros como pobres queremos de verdad una revolución, no pañitos calientes. A otra cosa, camarada, gracias por ese regalo que es tu libro Miranda el Peregrino, pequeño en tamaño, pero enorme en contenido compacto. ¿Cuántas ideas recoge? ¿Y qué análisis? ¿Cuánta cantidad de hechos históricos recogen en tan cortas páginas? Pienso leerlo por tercera vez. Por allí andan una gran cantidad de compas de la vega, dentro y fuera de ella, todavía aportando y comportándose éticamente a la altura. La lista sería larga. ¿Te acuerdas de Raúl Román, el de la veguita? Allá está en Cuicas echándole pichón, sí, allá en Trujillo, como si fuera un muchacho, y si señora perfecta Velázquez, o más bien compañera, acompañándolo en las buenas, en las malas y en las tareas de la revolución. ¿Te acuerdas de Argenis Martínez Villalta? Aquel vegueño que sin conocer a Guyen Bantroy, comandante vietnamita capturado y luego fusilado por los yanquis, realizó con otros camaradas una operación militar memorable, por lo arriesgado, valiente, limpia y exacta, capturando a un teniente de apellido Smolen, agregado militar norteamericano en Venezuela, exigiendo la liberación del combatiente vietnamita. Bueno, allí estaba, vale, mira, echándole piropos a cuanta mujer le pasa por el frente, con un humor a prueba de dolores, con sus 12 años de cárcel a cuestas, y con un cerebro lúcido para el análisis. Alicate, ¿tú te acuerdas del sector carretera negra? Aquella carretera de tierra que subía hacia los mangos, en la vega, donde todavía existía para el año 1969, aquella quebrada del mismo nombre, con sus aguas cristalinas y sabrosas, donde la gente se bañaba y recogía mangos por saco. Esa carretera negra donde, en el Cerro Las Madres, tú construiste un ranchito para guardar los explosivos, que luego reventaron como cohetes, haciéndolo volar por los cielos. Bueno, ahí, desde hace más de 40 años, venimos organizándonos. Y cuando gobernaron los adecos, copellanos y masistas, nos entrábamos a coñazo limpio para poder lograr la construcción de una escalera, una red de aguas sucias o servidas, o cualquier otra reivindicación. Hoy seguimos echándole pichón, pero qué distinto el hoy al ayer, hermano. Fundamos uno de los primeros círculos bolivarianos de la parroquia La Vega, con 20 compatriotas. Después vino el Comité de Tierra Urbana, el Comité de Salud, la Mesa Técnica de Agua, y finalmente fundamos el Consejo Comunal. Es decir, un reventón en el ánimo de la gente para organizarse y participar activamente. Te voy a contar una anécdota, porque no todo es color de rosa. En el año 2009, se venció nuestro turno al bando. Es decir, había que elegir nuevos voceros y participantes a los comités de trabajo. Nos dimos este año 2010 a la tarea de planificar las elecciones. Como es costumbre en nuestra comunidad, convocamos a una gran asamblea para hacer entrega de cuentas públicamente y permitir que la gente se autopostulara o la postularan para las distintas comisiones de trabajo. Fue una asamblea marcada por la alegría, el compartir, y por supuesto, la gente se autopostuló o fue postulada y fueron elegidos casi todos y todas por aclamación, a mano alzada. Así hacemos las cosas en nuestro barrio. Así somos, sin mucho protocolo. Aquí quien pone el protocolo y la cagada es la burocracia. Alberto, la nena, Yurmi, Carmen y otro compatriotas más se dieron a la inmensa tarea de ordenar la PEA. Quiero decir, ordenar todo el papeleo, actas, firmas, cuaderno electoral, etcétera, etcétera, para entregarlo a funda comunal. ¿Te acuerdas? Era funda común que Carlos Andrés Pérez lo fundó para que una de las hijas se pusiera a hacer algo en la avenida San Martín en Caracas. Entonces comisionamos a dos compañeras para llevar a los papeles a inscribirnos. Las atendió primero un tipo que al final no las atendió, sino que se las pasó a otro tipo que a su vez las remitió a otro tipo que al final las patió y no les aceptó los papeles y obligó como condición a que teníamos que repetir las elecciones. Es así la vaina alicate. Uno no sabe si está dentro de una novela soñada por Casca o García Márquez. Pero de que tienen poder y lo ejercen, de eso no hay duda y hacen que la gente se sienta como una basurita, como nadie, como una insignificancia. Esa es una de las contradicciones que la revolución debe resolver. Estado burgués contra el pueblo en revolución. Hicimos las elecciones de manera abierta, libre, con participación de todos. Colocamos tres toldos en plena calle con sus respectivas cajas de votación. la gente superó la asistencia anterior y adivina quienes no hicieron acto de aparición. Precisamente allí la gente de funda comunal. Alegaron que se encontraban enfermos. Imagínate, toda una burocracia de un edificio completo y todos estaban enfermos. Entonces levantamos un acta y la firmamos entre todos. Ahora, cuando vayamos a entregar los papeles, vamos a ir, pero no solo. Nos vamos a llevar a todo el barrio completo. A despecho de estos burócratas que con sus actitudes conspiran para acabar con nuestra revolución, hemos logrado muchos beneficios. Que en épocas anteriores nos hubieran costado un montón de bombas lacrimógenas y penellazos. Nuestra moral sigue intacta, apoyando a nuestro presidente y ya hemos elaborado nosotros mismos más de seis proyectos que beneficiarían a toda nuestra comunidad. Los estamos impulsando en estos momentos porque sabemos que un país debe construirse en colectivo y con el corazón. Por ejemplo, fíjate, Proyecto Poblados Integrales, Ali. Nuestro país, Ali Gómez, es una mina y tú más que nadie lo sabías. De lo que se trata ahora en este tiempo histórico es de construir entre todos una patria. Una patria que no pertenezca a nadie para que pertenezca a todos. Una patria que pueda producir y autoabastecerse, fundamentalmente en el campo de los alimentos. Basados en eso, un buen grupo de camaradas ideamos un proyecto y le dimos el nombre de Poblados Integrales. Se trata de un espacio donde podamos experimentar cómo sería vivir en socialismo. Nos fuimos al estado Cogede, en las afueras de Tinaquillo, conseguimos un pedazo de tierra y desde hace un año venimos trabajando el proyecto. Proyecto que solo es posible practicarlo ahora y con este gobierno revolucionario. Antes era impensable. Ese pedazo de tierra era un pajonal completo. Hoy contamos con un caney, una casa, hemos sembrado muchos frutales para que también disfruten los animales y entre estos, los pájaros y las iguanas. Por cierto, Cámara, estamos pasando una época dura ya que tenemos dos años sin que llueva, muchas cosechas perdidas y retrasadas. Nunca antes había pasado esto. Por supuesto, el capitalismo ha hecho tanto daño al planeta que ya éste da muestra de cambios y cansancios. Por eso es que es necesario que continuemos la lucha, por otro modo de producir y de vivir. Cultivamos bajo el concepto de la diversidad, tipo conuco, y el intercalado de plantas para que mutuamente se combatan las plagas. Queremos criar distintas especies de animales para diversificar las proteínas. Actualmente, aprovechando el verano, estamos haciendo adobes para construir una primera casa con ese material. En fin, y para hacerte corto el relato, estamos sembrando un proyecto que rendirá sus frutos a mediano plazo, sin apuros. Nuestro concepto, compañero Oricate, es combatir al capitalismo en todos sus frentes. No disfrazar la lucha, no engañarnos, hay que combatirlo en sus raíces. En nuestro hacer y conversa, siempre estamos pendientes de esos conceptos. Ah, pero no nos quedamos solo ahí. El proyecto contempla radio, televisora, comunitaria, diseño gráfico, libros, periódicos, afiches, encuentros, parrandas, conversas, y todo cuanto pueda contribuir a formar a la gente y desenmarañar a ese monstruo que abarca a todo el mundo, llamado capitalismo. Y todo eso es posible solo en revolución, Ali, esa revolución que tú soñaste para nuestro país. Te cuento que, al igual que nosotros, anda un montón de gente alebrestado, por montes y ciudades, al frente de las misiones fundadas por Chávez, practicando el trueque, experimentando nuevas formas de producción, de intercambio y de relacionarse y relacionarnos. Por cierto, que tu compañera Raquel y tus hijos andan desatados en esta locura fértil de fundar patria, de construir país, aportando cada uno todo lo que pueden, felices. Siéntete enormemente orgulloso, hermano. Vamos por buen camino, hermano. Seguro estoy que de tú estar entre nosotros estarías en primera fila echándole un camión de tú sabes qué, Ali. Bueno, compa, se me acabaron las hojas. Esto lo escribí a mano. Es casi un informe, por si acaso tú no estabas enterado de varios acontecimientos importantes ocurridos en la patria y en la vega. Saludos, hermano. Hasta la victoria siempre. Venceremos. Freddy Mendoza. Yo soy de un pueblo pequeño pequeño como un gorrión con medio siglo de sueños de vergüenza y de valor. Yo soy de un pueblo sencillo como la palabra Juan como el amor que yo entrego como el amor que me dan. Yo soy de un pueblo nacido entre fusil y cantar que de tanto haber sufrido tiene mucho que enseñar hermano de tantos pueblos que han querido separar porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán porque saben que aún pequeños juntos somos un volcán. que no 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 no